Tus sensaciones de tener esa remera, en este caso puesta, con ese escudo. Me imagino que después de duros momentos en Boca, en Independiente, no hay nada mejor que Nules para vos, para también desde lo anímico ponerte bien. Sí, personalmente la verdad es que me siento muy feliz. Volver a este club, volver a vivir recuerdos, ponerme esta camiseta como vos dijiste, la verdad es que me causa mucha felicidad y emoción, así que bueno, lo estoy disfrutando día a día. Pablo, te consulto cómo han sido estos años fuera de Nules, si lo has visto, cómo lo ves ahora, y te agrego lo que quiere saber el hincha, si estás a disposición para jugar este domingo. Sí, lo sigo siempre, desde que me fui hasta el último día lo seguí. En este torneo al equipo lo vi de menor a mayor, la verdad que está cada vez más segura dentro de la cancha, se lo ve firme. El último partido tuvo mucha tenencia de pelota, la verdad que lo hizo muy bien. Y bueno, en cuanto a los resultados también vienen bien, así que ojalá sigamos así. Y sí, estoy a disposición para jugar el fin de semana, eso después queda a cargo el técnico, pero bueno, estoy a disposición. Pablo, buenas tardes, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hay más canas en esa barba, ¿eh? Un poquito más. Que la última vez que te vimos acá. Renegamos un poquito más. Bueno, en un momento pareció que cerraba el libro de pases, incluso hablaste independiente y parecía que te quedabas. Nules evidentemente no se resignó, evidentemente te quieren mucho, hicieron lo imposible, pero bueno, debe haber sido también muy desgastante y muy estresante para vos todas esas horas de una novela que no te debe haber incomodado y te conozco y no te debe haber gustado lo que pasó los últimos días, ¿no? Sí, lo que no me gustaron fueron las mentiras, pero después con respecto a la negociación, como toda negociación siempre tiene un desgaste emocional, pero bueno, llegó a su fin, pudimos cumplir junto a la dirigencia el objetivo de vestir esta camiseta, así que muy feliz por eso y agradecerle también a Seba y a Cristian que estuvieron en varios libros de pase hablando conmigo, intentando hacer que vuelva, así que bueno, lo pudimos lograr en este mercado. Pablo, ya no te pudiste, te despediste obviamente de tus compañeros, pero no te pudiste despedir quizás del hincha independiente, recién utilizaste la palabra mentiras. Sentí que sería justo que le digas tu verdad en este momento, de por qué te tuviste que ir. Ya se la dije, creo que di una nota con el pollo Viñolo y me expresé un poquito, pero yo al hincha independiente lo único que le tengo que decir es agradecerle por los momentos que apoyaron y bueno, fueron a la cancha, estuvieron con nosotros en un momento difícil, así que nada, solamente agradecerles. Pablo, buen mediodía, estamos en vivo para SportsCenter. ¿Qué tiene Newells de particular para que haya vuelto Maxi en su momento, para que vuelvas vos ahora en esta instancia? ¿Qué es lo que a ustedes los atrae del club para regresar siempre? El sentido de pertenencia que tiene este club, con el amor y el cariño que nos tratan a todos los jugadores desde inferiores hasta primera división, por el apoyo constante de ellos, así que siempre agradecido con el club, con la gente de Rosario, con la gente del hincha de Newells, y eso es un amor que no te lo puedo explicar, eso se siente y por eso siempre queremos regresar a nuestra casa, donde salimos, donde aprendimos, la pasamos bien, la pasamos mal, pero siempre tuvimos en la mente que el jugador cuando se inicia acá tiene que volver, y así lo hacemos todos. Pablo, ¿por qué este mercado de pases? A ver, lo venías hablando, te venían llamando continuamente, eso está claro, pero ¿por qué decidiste en este, más allá de tu situación independiente? Porque ellos me fueron a buscar en las vacaciones y empezamos una negociación donde en este mercado de pases nosotros pensábamos que era seguro de que podía venir, que había una posibilidad y la concretamos. Pablo, buen medio día, estamos en vivo para el noticiero de la gente, consultarte, ya se conocen con Kudelka, porque han estado juntos en Unión de Santa Fe, conocer si eso es una ventaja para vos a la hora de entrar a un equipo, más allá de que es tu casa, donde te has formado, ¿has hablado con él de qué es lo que te va a pedir puntualmente la cancha? Sí, nos conocemos. Darío me tuvo en una época muy linda mía, en donde estaba aprendiendo a jugar al fútbol, a compartir en plantel, y la verdad que fue muy importante para dar un paso adelante. Y bueno, es una ventaja que él me conozca, que yo también lo conozca a él, y bueno, lo que me pide es lo mismo que vengo haciendo, que agarre la pelota, que haga jugar al equipo, que corra, que presione, así que bueno, cosas que le pide, no solamente a mí, sino que a los otros volantes. Pablo, siguiéndolo por televisión y ahora compartiendo con este plantel, ¿para qué pensás que está este equipo más allá del objetivo de salvarse del descenso? Y si te gustaría que en corto plazo se arme algo como lo del 2013, ¿no?, para pelear cosas importantes. Nosotros lo que tenemos que pensar es en sumar puntos, sumar, 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 y no desviarnos del objetivo que es salir de la zona del descenso para la tranquilidad del plantel y del club. PP26, ¿cómo te va? Hola, Alejo. Buen mediodía. Sensaciones de... ¿Viniste corriendo? ¿Qué te pasó? Más o menos. Son los años, a mí también me pasan los años. Quiero preguntarte, ¿qué has encontrado en cuanto al plantel? Es cierto, a Max y a Gato ya los conocías. En cuanto al resto del plantel, ¿y si te ves como titular frente a la luz? Veo muy buena gente. La verdad es que estos chicos, desde el momento que entré, me hicieron sentir partícipe de ellos. Veo un grupo muy unido, muy feliz, muy contento, y mirá que es difícil esta situación en un club de Rosario, tanto en New World como en Central. Los veo contentos, los veo muy bien unidos, y eso es muy importante porque después, adentro de la cancha, se ve que corren, son solidarios y se apoyan entre ellos. Así que, la verdad, me encontré con eso, que es lo más importante que tiene el plantel. ¿Y en cuanto a la titularidad? Eso queda a disposición del técnico. Yo estoy muy bien físicamente. Por ahora, los entrenamientos los estoy haciendo todos. Me siento bien, me siento con buen aire, con buenas piernas, así que, bueno, estoy a disposición del entrenador. Pablo, ¿cuánto influyó en tu vuelta a New World y encontrarte con un plantel que todavía esté Maxi Rodríguez en vigente, que se hable de jugadores como Ignacio Escoco y de algunos que han formado parte del campeonato del 2013? ¿Ha influido en alguna parte en ese sentido? Sí, en cuanto al Gato y Maxi, hemos tenido diálogos en varias oportunidades y ellos siempre te lo hacen recordar. Pero también, desde el momento que me fui, siempre pensé en volver. Es algo que nosotros deseamos, no sé cómo explicártelo, pero es cada jugador que se va quiere volver, como le explicaba un colega tuyo antes. Así que, sí influye que el Gato y Maxi en varias oportunidades hablen, te mensajen, te llamen y te expliquen cómo está el club. Bueno, eso acelera un poco más. Pablo, bueno, hablábamos con el entrenador la semana pasada y decía, yo lo dirigí un año y conmigo titular no lo echaron nunca. Te pregunto si es memorioso el entrenador, si es verdad que con él no te echaron o por ahí se le pasó alguna en Unión. No me acuerdo. No te acuerdas vos tampoco. Bueno, entonces tiene razón Kudelka. Qué manía esto de las expulsiones, ¿no? Hicieron una novela, una pelota, pero bueno. A eso me refería de las mentiras y todas esas cosas. Me parece que son tontería de que se exagere un poco más. Después cuando vean adentro de la cancha, yo muchas expulsiones no tengo, pero bueno, la novela a veces vende y vende bien para algunos periodistas. Pero bueno, quiero aprovechar para preguntarte si ahora que te vas a poner la camiseta de Newell's, si sentís que los equipos grandes de Buenos Aires juegan con un reglamento donde hay quizás un par de patadas más de tolerancia que en equipos como Newell's. Yo no desconfío de los árbitros. La verdad que los árbitros a veces se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros. Yo no siento que a mí me cobren de más o me cobren de menos o a los equipos grandes o no. Pero bueno, no me toca en mi situación desconfiar de nadie. Así que nada, que sean leales a la hora de dirigir a mí me deja tranquilo. Pablo, ¿cómo ves ese mediocampo que te va a tocar integrar? Con Fernández, con Maxi más adelante, en este caso no va a estar, imaginamos Formica. Y con Moreno sobre todo. ¿Cómo lo viste ahora personalmente a esta promesa de Newell's? La verdad que son muy buenos jugadores. Tienen mucha calidad. Sus características son muy buenas. Solamente hay que potenciarlo. Tienen que mantener este nivel que tienen, que es muy bueno. Y bueno, para un futuro también, para el futuro de ellos personales, objetivos personales, de ir a Europa, de tener otros objetivos. La verdad es que se tienen que afianzar acá, mostrar todo el nivel que tienen, para luego pelear por cosas en su carrera, progresar, jugar en la selección, ir a Europa. La verdad es que esto tiene ese futuro. Pablo, cada futbolista tiene diferentes tramos en su vida deportiva. Te quiero consultar particularmente en la tuya. Las tres etapas, ¿cómo la podés dividir? ¿Cómo podés diferenciar la segunda y la tercera? ¿Qué es esta? La primera fue de mucho aprendizaje. La verdad cometí muchos errores. He aprendido muchísimo. La segunda fue un poco ya más maduro, con un poco de recorrido, aprendiendo de todos los errores, progresando, buscando mejorar muchísimas cosas. Y a la vez interpretando... Me tocó interpretar el fútbol más o menos a los 27 años. Y el Tata fue muy importante para terminar de enseñar o de terminar de pulir algunas características que tenía. Y la segunda estapa, la verdad, fue muy importante para lo que me pasó después. Y esta ya prácticamente con una experiencia distinta, con cosas vividas. Y bueno, mucho más maduro, más tranquilo, interpretando muchísimas cosas que son difíciles de interpretar. Así que ojalá que todo eso que fui aprendiendo en esta carrera larga que tuve, la pueda implementar y ponerla dentro de la cancha para ayudar a mis compañeros y al club. Pablo, decías antes que la familia es importante, pero el que más activo estuvo fue tu hermano, ¿no? En las redes sociales. Si no venías, se te iba a complicar ahí, ¿no? La verdad que no lo sigo, mi hermano, en las redes sociales. Es importante todo. Todo. La familia, mi esposa, mis hijas, mis viejos, ellos tuvieron muchísimo que ver. Mis hermanos, mis sobrinos, la verdad que todos, mis representantes, aunque declaró que a muchos no les gustaba, pero bueno, me dio una mano. Bueno, la verdad que todos nosotros somos una familia muy leprosa. Hace los cinco años que mi viejo y mi vieja me llevan a la cancha. Imaginate que ellos tienen mucho que ver que yo también pegue la vuelta. Pablo, bueno. Está tu hermano acá, lo vemos en el playón todos los partidos, aún en este tiempo que vos no estuviste. Él dice que el bueno de la familia era él, viste que siempre pasa eso, el bueno es el que no llega. No sé si querés aprovechar a desmentir esta versión que nos dice. Mi viejo dice que mi hermano era cuatro veces mejor, pero llegué yo. Mi hermano no llegó, entonces el bueno soy yo. Pero no, mi hermano es muy buen jugador. Mi viejo siempre me lo decía. Pablo, el hincha lo vivió con mucha expectativa, por lo menos estas últimas semanas de Mercado de Paz, la posibilidad de que seas refuerzo. ¿El mensaje para el hincha de Newells hoy, que se ilusiona con volver a verte con la camiseta roja y negra? Nada, decirle que voy a poner todo de mí. No vengo acá a hacer la plancha, a estar tranquilo. Yo soy muy sincero, digo lo que siento. Y la verdad que vengo con un compromiso totalmente diferente al que tenía en las otras dos estapas. La verdad que vengo a jugarme mucho, vengo a poner todo de mí. Todo lo que sea sacrificio, esfuerzo, lo va a tener en los entramientos, en la cancha. Y después, bueno, los resultados se pueden dar o no, pero el esfuerzo eso no lo voy a negociar nunca. Y acá voy a poner todo lo que esté a mi alcance. Bueno, un melodía. ¿Qué puso? ¿Por qué? Buenas. Arriba. ¿Por qué? Hola, hola. Ahí está. Bueno, ¿en qué momento te agarra de tu carrera, esta etapa en Newells? Más grande, con más experiencia, pero tal vez, no sé, físicamente, un poquito más relegado de aquel entonces. Y si ya pensás en el clásico. Bueno, creo que estoy mejor físicamente ahora que antes. Mejoré muchísimas cosas en cuanto al cuidado personal, pero estoy muy bien, no tuve lesiones graves. Eso juega a mi favor. Así que, nada, estoy mucho mejor en cuanto a lo físico. Y el clásico seguro. La verdad que es algo maravilloso que tiene esta ciudad, que no lo tenemos que perder, que es el folclore de jugar un Newells Central. Es algo hermoso, entonces siempre lo extrañé. Y, bueno, ojalá que cuando se dé tengamos buenos resultados. Pero el disfrute que tiene ese clásico es algo que la ciudad lo tiene que disfrutar. Pablo, recién el colega te enamoraba como PP26. Ibas a hacer cinco. Metiste alguna presión ahí para hacer el 26. ¿Te acordaste de los tres goles contra estudiantes? ¿Qué pasó en el medio que terminaste cambiando de casaca? Me había preguntado a Pancho qué número había disponible. Le dije, me dé cualquiera. Pero, bueno, surgió la posibilidad del 26. Y me lo pidió mi hija más grande. Miró alguna foto, algunos recuerdos que le deben salir en Nistra, en las redes sociales. Y, bueno, me recordó que tenía el 26. Me dijo, si por favor lo podía elegir. Y, bueno, hablé con Pancho y estaba la posibilidad.